Una lucha de poder a poder, las garras de las bestias chocaban, dos fuerzas se encontraban y el bien y el mal se conocían frente a frente. La batalla de las bestias, escrita por Norberto García Hay pecados de nuestra familia, que a veces la vida trata de cobrarnos. La historia que te voy a contar sucedió un poco antes de la época de la revolución en el estado de Sinaloa. No hay plazo que no se llegue ni deuda que no se pague. Todo tiene su hora. En la humilde vivienda de un rancho, una mujer lloraba junto con sus hijos mientras su marido gritaba empuñando un arma y afuera una bestia rugía. Aquella bestia golpeaba la puerta con mucha insistencia. Esta parecía caerse a pesar de estar atrincada con todo lo que pudo encontrar aquel hombre con tal de salvoguardar a su familia. De repente la bestia se detuvo y una borronca entre jadeos dijo ¡Da la cara Jacinto! ¡Es hora de arreglar cuentas pendientes! Si no abres, derribaré la puerta y terminaré con toda tu familia. Todo va a terminar hoy, pues en este mundo uno de los dos está sobrando. Jacinto le gritaba desde adentro Pero está bien, saldré, pero a mi familia no la toques y dame tu palabra. La bestia aceptó, pero le advirtió que su paciencia se estaba agotando. La esposa le decía a Jacinto no salgas. Él le dijo, toma estos centavos, mientras le entregaba un pañuelo con todos sus ahorros y le dijo, vete, lo más lejos de aquí con mis hijos, mientras se despedía, dándoles un beso a cada uno de ellos. La bestia furiosa le dijo, sal ya Jacinto. Este salió, y a pesar que era un hombre bragado, sus piernas temblaron al ver aquel enorme nagual que jadeaba frente a él. La bestia le dijo, no pensé que un cobarde como tú tuviera el valor de enfrentarme. Además, esa arma que traes no te servirá de nada, y lo sabes muy bien. Jacinto le dijo, no me subestimes, maldito. Yo mismo iba a ir a buscarte, pero me agarraste aquí en la casa. Pero ahorita mismo, te demostraré que no soy ningún cobarde. En cambio, a ti te faltaron agallas, pues tuviste que convertirte en una bestia. En lugar de arreglar las cosas, como lo hacen los hombres. Pero, te preguntarás, ¿qué había llevado a estos hombres a llegar hasta ese punto? Tendremos que regresar algunos años, cuando Octavio, un cacique, que se había adueñado de muchas tierras, pues prestaba dinero con altos intereses, lo que provocaba que los campesinos, al no poder pagar sus deudas, terminaban perdiendo sus propiedades, siendo despojados de ellas. Pero este cacique, quien era conocido por ser desalmado, con una fama de matón, pues siempre andaba armado. Y en más de una ocasión, éste había asesinado sin contemplación a quien trataba de enfrentarlo. Eran otros tiempos, por lo que la ley la imponían los ricos y los poderosos. En cierta ocasión, Octavio salió a hacer sus diligencias, montado en un caballo imponente, que recién había comprado, el cual era algo arisco, y se asustaba con facilidad. Éste se detuvo a cobrar un préstamo en el jacal de un campesino de nombre Francisco. Él le dijo, Buenas tardes, vengo por lo que me debes, replicó Octavio. El campesino sacó algunos billetes, además de dos bueyes que usaba en su yunta. Octavio le dijo, No me interesan tus animales. Tú me firmaste un papel, así que o me pagas, o me quedo con tus tierras. Eso es lo malo de tratar con gente que no tiene palabra. Al escucharlo Francisco, se le subió la sangre a la cabeza, pues éste no se negaba a pagarle, sólo le pedía más tiempo, pues las cosechas no habían sido buenas. Pero Octavio tenía la boca muy grande, así que le dijo, Si no tienes mi dinero, lárgate de aquí, maldito indio ladino. Francisco trataba de convencerlo, pues esas tierras eran lo único que él tenía, y no estaba dispuesto a perderlas. Además que el dinero que le debía Octavio, no cubría ni la mitad del costo de todas sus parcelas, por lo que le respondió con mucha firmeza a Octavio, Yo no me iré de aquí. Octavio le dijo, Si no te largas en este momento, y me devuelves mis tierras, aquí te mueres. Él sacó su pistola, amenazando a Francisco, quien no estaba armado, sólo contaba con un machete. Éste le dijo, Pues apúntale bien, porque si fallas, el que se va a morir es otro. Octavio no lo pensó ni un segundo, por lo que apuntando su arma, jaló el gatillo. Pero en ese, en ese preciso instante, el caballo se movió, lo que provocó que Octavio fallara. Por si fuera poco, el caballo se asustó con el disparo. Éste relinchó y se paró en sus patas traseras, tumbando a Octavio. En ese instante, Francisco aprovechó, para matarlo a machetazos, pues éste sabía, que si lo dejaba vivo, tarde o temprano lo iba a matar. Por tal motivo, éste tuvo que huir, para la sierra, para evitar ser detenido, inclusive, ser fusilado. Allá conoció a algunos indígenas mayos. Éstos, lo encontraron casi muerto, porque llevaba días sin comer, ni beber agua. Luego que lo ayudaron, le preguntaron qué hacía en su territorio a Francisco. No le quedó más que contarles todo lo ocurrido. Al principio, éstos se mostraban celosos que él viviera con ellos, pero poco a poco se fueron acostumbrando a él, por lo que se integró de lleno a su comunidad. Éstos, aunque nunca pudieron verlo como uno de los suyos, le enseñaron todo lo que sabían. Pero para ésto, tuvo que pagar el precio, ya que los demás hombres, no lo veían con buenos ojos, por lo que a menudo tenía problemas. Todo era complicado, y aún más, porque a pesar del tiempo, Francisco sufría, por la falta de su familia. Pero muy dentro, muy adentro de él, éste pensaba, que quizás, era mejor que ellos, siguieran caminos separados, pues temía que la familia, del finado Octavio, los buscara, para hacerles daño. Por lo que resignado, y debido a la soledad que sentía, decidió rehacer su vida, con una de las mujeres de la comunidad, tomándola como esposa, y procreando con ella un niño, al que criaron, según las reglas y tradiciones de los mayos, al cual llamaron Jacinto, que es el protagonista de este relato. Éste creció ajeno, a todo el pasado de su padre Francisco, a quien en los años, en ese lugar, le habían otorgado sabiduría, pues éste había aprendido, todos los conocimientos de aquel pueblo, mismos, que no dudaba, en transferirle a su hijo, quien crecía, volviéndose, un excelente cazador, pues era muy fuerte y rápido, algo, que no era muy normal, ya que se distinguía, entre todos los demás hombres, de su comunidad, por lo que constantemente, tenía enfrentamientos, pues los hombres lo desafiaban, ya que era envidiado, y atacado constantemente. Esto en gran parte, se debía porque no tenía las facciones de ellos, pues Jacinto era alto como su padre, además de tener los ojos, con rasgos diferentes, y un cuerpo, muy ejercitado. Los años pasaron, y el paso del tiempo, inevitablemente se llevó la vida de su padre, dejando un gran vacío en la vida de este joven. Un día Jacinto, se acercó al anciano, que era el líder de la comunidad, para platicar con él, y éste le dijo que sentía, que no encajaba en ese lugar, pues por sus venas corría sangre, de un hombre diferente, pero también, la herencia de los mayos, por parte de su madre, pero que sus demás hermanos, no lo aceptaban, y no sabía qué hacer. El anciano, que era un hombre muy respetado, debido a sus buenos consejos, y sabiduría adquirida, por tantas experiencias vividas, éste lo miró a los ojos, y le dijo, que su mamá, era descendiente de un guerrero, con habilidades únicas, pues en su interior, llevaba la fuerza, de la madre tierra, pero que si en su corazón, sentía un vacío, quizás sería bueno, buscar las raíces de su padre, éste le aconsejó irse, pues él pensaba, que su pueblo, jamás lo aceptaría, pues su padre, había sufrido, la misma marginación, sólo por mirarse diferente, y que esto, provocaría muchos problemas, pero que nunca, se olvidara de sus raíces, ya que en algunas visiones, que él había tenido, él, era elegido, para otra tarea, que en el futuro vendría, a Jacinto, no le quedó otra, que abandonar, su comunidad, él recordaba, como su padre, le dio el nombre, del lugar, donde había crecido, además del nombre, de uno de sus compadres, que con suerte, lo encontraría, pero que fuera discreto, pues había gente peligrosa, que estaría esperando venganza, pues en su lecho de muerte, éste le contó, todo lo que había pasado, con todo eso en la mente, Jacinto llegó al pueblo, preguntando entre las personas, pudo dar con el compadre, de su papá, éste ya era un anciano, pero cuando escuchó, de parte de quién iba, éste lo recibió, como uno más de sus hijos, dándole alojamiento, en su humilde jacal, y compartiendo con él, lo poco que él tenía, así pasaron los días, y Jacinto, tenía ganas de trabajar, por lo que preguntando, entre los vecinos, fue a dar con un señor, de nombre Seferino, que quería sembrar sus parcelas, que de inmediato, lo contrató, éste era muy amable, por lo que pronto, se volvieron grandes amigos, y como en la vida, todos tenemos secretos, Seferino, dicen que se hizo dueño, de medio pueblo, primero lo intentó a la fuerza, pero la gente a las armas, poco les temía, así que decidió, utilizar fuerzas oscuras, para intimidar a la gente, porque a eso, a eso sí le temía, y con el tiempo, dejó de utilizarlas, a lograr, apoderarse de casi todo, Jacinto trabajó duro, y poco a poco, a base de mucho esfuerzo, consiguió hacerse, de sus propias tierras, pues el hombre, que lo contrató, le cedió, una buena extensión, de terreno, a muy buen precio, y le dijo, que se lo pagara, con trabajo, la vida, parecía sonreírle, a Jacinto, algunos años después, se casó, convirtiéndose, en un padre, de dos hermosos niños, que eran la adoración, de ese hombre, pero tal, como si se tratara, de una especie, de maldición, su vida, tomaría un giro repentino, pues en una tarde, donde compartía, algunos tragos, con Seferino, comenzaron, a platicar, de dónde venía, este le comentó, su origen indígena, por parte de su madre, pero sin duda, el mayor error, que cometió, fue confesarle, a aquel hombre, quién era su padre, cuando Seferino, escuchó, el nombre de Francisco, el rostro de este, se transformó, por completo, pero no le dijo nada, solo se despidió, y procedió, a retirarse, semanas después, en las propiedades, de Jacinto, pudieron verse cosas, toda su cosecha, se estaba comenzando, a perder, pero eso, no era lo único, que acontecía, pues una noche, mientras sus perros, ladraban, pudo escuchar, en el corral, de sus animales, como si algo, algo los atacara, rápidamente, tomó su arma, que tenía, y fue a ver, de lo que se trataba, aquella noche, solo pudo distinguir, las siluetas, de un animal enorme, que se encontraba, devorando, a uno de sus bueyes, este trató, de dispararle, pero de nada sirvió, pues aquel enorme animal, escapó, todo eso, tenía muy preocupado, Jacinto, pues el güey, que había matado, esa criatura, era uno, de los que utilizaba, para arar la tierra, como yuntas, por lo que fue, investigar, con los demás vecinos, si alguien, había visto algo, pero nadie, nadie, le daba razón, hasta que un anciano, le dijo, que tenía muchos años, que aquella bestia, no aparecía, por estos lugares, y que la última vez, que lo hizo, había hecho mucho mal, entre la comunidad, que todos sospechaban, que se trataba, de un Nahual, cuando escuchó, todo esto, se llenó, de preocupación, pues sabía, que el peligro, estaba al acecho, por eso decidió, ir en búsqueda, de un consejo, con los mayos, por lo que, emprendió un viaje, con la esperanza, que estos, le pudieran ayudar, sin imaginar, que su pueblo, le daría la espalda, pues no querían, saber, nada de él, así que, no tuvo más remedio, que regresar, a hacerle frente, a todo esto, los días siguientes, Jacinto, tuvo sueños recurrentes, donde una voz, le decía, tienes que cumplir, tu destino, Jacinto, solo recuerda, lo que eres, pero este, no lograba, comprender, a qué se refería, en todas esas palabras, cada día, que pasaba, el acecho, de aquella bestia, se hacía, más evidente, la gente, se mantenía, temerosa, en sus hogares, con el temor, de ser atacados, Jacinto, trató, de pedir la ayuda, de su amigo, ceferino, sin imaginar, que descubriría, un oscuro secreto, de la forma, menos esperada, pues cuando Jacinto, llegó a la casa, de ceferino, este pudo escuchar, ruidos, muy fuertes, en el interior, así que como buen cazador, este se ocultó, para ver, de qué se trataba, luego de algunos minutos, con horror, pudo mirar, como la casa, de ceferino, salía, un horrible ser, este tenía, un aspecto, de felino, pero con rasgos humanos, con garras, extremadamente largas, que salió corriendo, a toda velocidad, en dirección, de su casa, Jacinto, cuando miró todo esto, pudo comprender, que aquel hombre, que decía ser su amigo, era quien había estado, haciendo daño, a sus cosechas, y acechando, a toda la comunidad, por lo que rápidamente, salió, a todo galope, para tratar de detener, aquella bestia, al llegar a su casa, pudo notar, cerca de unos árboles, un bulto enorme, por lo que, al no llevar sus armas, este quiso atacarlo, con su machete, pero aquella bestia, era extremadamente fuerte, y demasiado rápida, lo que sin dificultad, derribó el caballo, provocando, una fuerte caída, Jacinto, cuando ya estaba, a punto de matarlo, se escucharon, algunos disparos, que hicieron retroceder, aquel horrible ser, esa noche, Jacinto, tuvo mucha suerte, pero sabía, que pronto, se acercaba, un fatal desenlace, al día siguiente, Jacinto, pensaba, como terminar, con esa bestia, de una vez por todas, por lo que fue, a casa de Seferino, pero de este, no había rastro alguno, por lo que regresó, hasta su hogar, donde su esposa, y sus hijos, lo esperaban, muy preocupados, porque decían, que sus perros, habían perseguido algo, a plena luz de día, y que al intentar, mirar de lo que se trataba, solo descubrieron, los restos, de sus valientes perros, todos despedazados, pero sería, aquella noche, donde se daría, aquel terrible desenlace, pues luego, que el Nahual, tratara de entrar, a la casa de Jacinto, ahora estaba, frente a frente, Jacinto, le gritaba a la bestia, porque se había ensañado, con su familia, por lo que aquella bestia, le decía, que había una deuda, que jamás se había saldado, y fue, que él le contó, como su padre, había muerto, en manos, de un muerto de hambre, de nombre Francisco, así es, Jacinto, tu padre, mató a mi padre, y ahora tú, pagarás, con tu propia vida, todos sus pecados, pero eso no es lo único, pues después, que termine contigo, tu mujer, y esos mocosos, correrán, con la misma suerte, que tú, Jacinto, sabía, que no tenía oportunidad, contra aquella bestia, pero al escuchar, lo que éste haría, con su familia, se armó de valor, y tomó su machete, tratando de hacerle daño, a aquella descomunal criatura, pero aquel animal, lo atacó sin piedad, le causó grandes heridas, en todo el cuerpo, ya todo parecía perdido, pues aquel animal, caminaba lentamente, para rematarlo, mientras le decía, lo mucho que haría, sufrir a su familia, fue en ese momento, que una descarga, de adrenalina, y furia, se apoderó, de Jacinto, quien parecía, haber perdido, el conocimiento, acto seguido, su cuerpo, se estremecía, le tiró un zarpazo, y con la mano desnuda, detuvo, aquella garra, quedando, cara a cara, ante la mirada, incrédula, de Seferino, quien con horror, veía, como el herido, cuerpo de Jacinto, se transformaba, en una bestia, similar a un lobo, que se veía imponente, mientras le rugía, en su cara, Seferino, solo maldecía, sin poder comprender, lo que pasaba, delante de sus ojos, mientras que Jacinto, invistió, a toda velocidad, los dos, se enfrascaron, en un duelo a muerte, en el que, a pesar de sus heridas, Jacinto, sacaba la mejor parte, pues poco a poco, los golpes, eran más poderosos, y Seferino, ya resistía menos, al dejarlo, muy malherido, lo levantó, del cuello, lo tomó, por su cabeza, y su hocico, reventó, el cuello, de aquel nahual, hasta arrebatarle, la vida, y a todo, había terminado, fue así, que Jacinto, un tanto aturdido, miraba, sin comprender, lo que había ocurrido, pues a un lado, se hallaba el cuerpo, inerte de Seferino, con el cuello, totalmente destrozado, luego de aquella batalla, la vida de Jacinto, cambió para siempre, pues pudo entender, por primera vez, quién era, y cuál había sido, su misión, desde el principio, y era, la de terminar, con el mal, que había acechado, en aquel pequeño pueblo, de la sierra de Sinaloa, para muchos, yo sé que todo esto, parecerá, una simple historia, lo cierto es, que en mi familia, esto, es motivo de orgullo, pues por nuestras venas, corre la sangre, de aquel valiente, nahual justiciero, pues yo, soy nieto, de don Jacinto, un hombre misterioso, una sola noche, de pasión, un joven, acostado, en una mesa fría, y algo, había dentro de él, y el presagio, de la muerte, rondaba una familia, una de las cosas, más difíciles, que enfrentamos, los seres humanos, es aprender, a dejar ir, a las personas, que amamos, esa impotencia, al no poder hacer nada, para remediar, el dolor, o la enfermedad, de un ser querido, muchas veces, nos hace cruzar, la delgada línea, de hacer, lo que debemos, aceptando, la voluntad de Dios, o ir, en contra, de esa voluntad, cayendo, en la oscuridad, las fiestas, del pueblo, se llevaban a cabo, en un pequeño poblado, en Puebla, Francisca, quien era una madre soltera, ya que su esposo, había fallecido, con tan solo un año, de haberse casado, asistió al baile, que se celebraba, acompañada, por su abuela, esa noche, decidieron, ir solo a observar, sin ninguna intención, de bailar, la música sonaba, las jóvenes parejas, bailaban, y las no tan jóvenes, también, y al ser un pueblo, chico, todos se conocían, a Francisca, algo le llamó la atención, volteó a ver, hacia un lado, en particular, sintió, como si alguien, la observara, y en medio, de toda la gente, de vez en cuando, un hombre joven, la observaba, sobresalía, entre todos, por su altura, y su misteriosa, personalidad, por momentos, sus miradas, se cruzaban, de pronto, aquel hombre, atravesó, la pista de baile, iba de frente, a ella, Francisca, se puso nerviosa, y le dijo, a su abuela, que alguien venía, y que de seguro, le pediría, bailar con ella, la abuela, le dijo, parece Fermín, hacía mucho tiempo, que no lo veía, él se marchó, con su familia, a Veracruz, hace 10 años, parece que regresó, pero hija, tú no puedes bailar, con él, él, y nuestras familias, tuvieron problemas, hace tiempo ya, Fermín llegó, y se paró, frente a las dos, y dijo, señora, me permite bailar, con la joven, Francisca, le dijo a la abuela, déjame, tan solo, una canción, Francisca, parecía fascinada, con aquel joven, y sin hacer caso a ella, se levantó de su silla, y se puso a bailar, la abuela, le gritaba, Francisca, haz caso, y ven acá, Francisca, ni volteó, y se pararon, en medio de la pista, a bailar, al olfato de Francisca, llegó un olor, y no de perfume, era su esencia, ella, quedó embriagada, con aquel aroma, que despedía Fermín, pronto se perdieron, en aquel baile, su abuela, no alcanzaba a verla, y nunca la vería, ya que Francisca, y Fermín, se apartaron de ahí, pasaron, por callejones oscuros, Francisca, parecía drogada, con aquel hombre, pronto salieron, del pueblo, y se internaron, en el monte, Francisca, había perdido, la razón, se dice, que esa noche, para el rumbo, donde ellos estuvieron, se escuchó, como un animal, atacara, a su presa, al día siguiente, Francisca, despertó, en medio del monte, toda aturdida, con toda su ropa, desgarrada, y desorientada, ella, ella se levantó, se recuperó, un poco, y se marchó, rumbo a su casa, al llegar, la abuela, estaba muy preocupada, le preguntó, que si, donde se había metido, que te pasó, te hizo algo, aquel hombre, Francisca, le contestó, que no sabía, lo que había pasado, con el tiempo, Francisca, resultó embarazada, trayéndole, muchos problemas, con su familia, al nacer, su hijo, en el mismo parto, los animales, del corral, se mostraban, nerviosos, asustados, los perros, ladraban, y se dice, que varios cuervos, volaban alrededor, de la casa, y en ocasiones, se paraban, en las ramas, como para observar, aquel nacimiento, la abuela de Francisca, en esos días, falleció, y en su lecho de muerte, ella le confesó, que aquel joven, con el que bailó, era su propio hermano, que su padre, había tenido un hijo, con otra mujer, pero que esta, era gente mala, que practicaba la brujería, que tuviera mucho cuidado, y que aunque es tu hijo, sé que lo quieres mucho, pero algún día, vas a tener, que tomar una decisión, que si no haces lo correcto, te traerá, mucha desgracia, muchas veces, los animales, nos ponen la muestra, del sacrificio, y abnegación, que deberíamos de tener, como padres, y es que, hasta donde llegaríamos, por nuestros hijos, la realidad, es que el motor, que nos mueve, a ser, las cosas, más imposibles, por nuestros seres queridos, es el amor, pero que pasa, cuando ese amor, nos lleva, a cruzar límites, llevándonos, a arriesgar, lo más valioso, que tenemos, tal es el caso, Francisca, era una mujer, dedicada, y trabajadora, como era madre soltera, tenía que criar, a sus hijos, ella sola, ambos, eran la razón, de su existencia, el más grande, se llamaba Miguel, y el menor, Fernando, quienes, a pesar, de la falta, de sus padres, eran hijos, ejemplares, pues ambos, se distinguían, por ser buenos, en la escuela, y trabajadores, Francisca, había dejado, pasar varias oportunidades, de rehacer, su vida, porque ésta, estaba entregada, por completo, a la crianza, de sus hijos, pero todo cambiaría, cuando ya siendo adolescente, Fernando, comenzó a tener, complicaciones, graves, de salud, pues comenzó, a tener, síntomas, poco usuales, en una persona, de su edad, ya que fue, diagnosticado, con esclerosis, una enfermedad, degenerativa, que poco a poco, le atrofia, todas sus extremidades, además, de dolores, insoportables, pero lo más triste, sin duda, fue que los médicos, no le daban, grandes expectativas, de vida, todo esto, cambió, para siempre, la vida, de esa familia, pues Fernando, poco a poco, perdía, la movilidad, de su cuerpo, lo que provocó, que tuviera, que abandonar, sus estudios, cayendo, en una profunda, depresión, pues a causa, de sus dolores, y malestares, siempre vivía, enclaustrado, en su cuarto, sin querer, ver a nadie, así, transcurrían, los días, y a pesar, de todos sus problemas, Francisca, siempre, trataba, de ser optimista, y alegre, ante la mirada, de los demás, por lo que, toda la gente, la miraba, con admiración, lo cierto, es que, en sus momentos, de soledad, esta, siempre, se desmoronaba, en abundante llanto, debido, a la enfermedad, de Fernando, además, de las presiones, de ser, el pilar, que sostenía, su hogar, pues trabajaba, de sol a sol, en su granja, ya que se ganaba, la vida, engordando animales, y sembrando legumbres, con la ayuda, de su hijo Miguel, esto, a pesar, de tener, buenas ganancias, siempre, se veían, en la necesidad, pues la mayor parte, de dinero, era usado, para la atención, médica, de Fernando, quien lejos, de tener, alguna mejoría, se veía, cada vez peor, Fernando, veía el sufrimiento, de su madre, y de su hermano, con quien siempre, habían sido, muy unido, lo cierto, es que, a él, le costaba aceptar, que su hermano, había pasado, de tener, una vida, como cualquier otro joven, de su edad, a vivir, en el encierro, y la desesperanza, pero sabía, que la única manera, de ayudar, a su familia, era trabajando, y estudiando, para algún día, salir, de esa pobreza, más aún, cuando éste, se encontraba, próximo, a terminar, sus estudios, esto, era una, de las alegrías, que esa familia, podía experimentar, en medio, de tanto dolor, por lo que, Francisca, se reía, muy orgullosa, de su muchacho, y luego, de un tiempo, recibió, una oferta, de trabajo, que era, muy bien pagada, en el estado, de Nuevo León, Miguel, dudaba, al aceptar, aquel empleo, pues veía, lo difícil, que era, para su madre, el atender, a Fernando, además, de desempeñar, su trabajo, pero su madre, le dijo, que no podía, desaprovechar, esa oportunidad, por lo que, el joven, aceptó, dejando a su familia, pero con la esperanza, de poder ayudarlos, los primeros meses, fueron muy difíciles, para Miguel, pues este, nunca se había, separado, de su familia, además, que la condición, médica, de su hermano, lo tenía, muy preocupado, por lo que, cada noche, al llegar a su casa, este, llamaba a su madre, para saber, cómo se encontraba, Francisca, no quería, mortificar a su hijo, por lo que, siempre le decía, que su hermano, se veía mejor, esto, de alguna manera, tranquilizaba a Miguel, aunque todo esto, estaba muy lejos, de ser verdad, ya que, hacía días, que Fernando, se quejaba, grito abierto, por los dolores, insoportables, que sentía, además, que se había, vuelto violento, pues, ya no dejaba, que su madre, lo haciera, por lo que, su habitación, despedía, un olor, insoportable, esa pena moral, consumía, poco a poco, a Francisca, que siempre, fue apoyada, por sus padres, quienes trataban, de darle ánimos, aunque más que eso, trataban, de prepararla, para el inevitable, desenlace, pues, Fernando, se consumía, día con día, pero, Francisca, no estaba lista, para perder a su hijo, y en su desesperación, trató con muchos médicos, quien solo le sacaron su dinero, una ocasión, mientras Francisca, hablaba con su madre, esta le dijo, que debería prepararse, para despedirse, de su hijo, a lo que Francisca, respondió, llena de negación, muy ofendida, y reclamándole, a su madre, que por qué, le deseaba, la muerte a su hijo, provocando, el alejamiento, de estas, el tiempo, transcurría, y con la esperanza, que Fernando, se salvara, pero un día, el destino, de esta familia, cambiaría, pues una de las comadres, de Francisca, le comentó, sobre una persona, que tenía fama, de curar, enfermedades terminales, Francisca, nunca fue creyente, de cosas sobrenaturales, pero había tratado, por todos los medios, y pensó, que no perdería nada, al intentar, con otras alternativas, por lo que viajó, al estado de Veracruz, acompañada de su comadre, a buscar, ese supuesto curandero, el cual fue, difícil de encontrar, pues vivía, en una pequeña comunidad, de difícil acceso, cuando llegaron, este las recibió, y ellas, le contaron su problema, el hombre, quien ya era un anciano, las escuchaba, atentamente, pero solo, guardaba silencio, en ese momento, Francisca, se quebró, y le suplicó, le ayudara, pues su hijo, apenas comenzaba, a vivir, el hombre, le dijo, que lo que ella, le pedía, no sería, para nada barato, pero ella, le dijo, que tenía, algún dinero, guardado, y que si le curaba, a su hijo, esta sabría, recompensarlo, al escuchar eso, aquel anciano, accedió, a acompañarla, para ver a Fernando, por lo que, emprendieron, su camino, de regreso, luego, que llegaron, al hogar, de Francisca, el anciano, de nombre Simón, pidió un momento, a solas, con Fernando, quien al principio, lo insultaba, y le pedía, que se marchara, pero algo extraño, sucedió, luego, de algunos minutos, todos aquellos, gritos, cesaron, todo eso, le pareció, muy extraño, a Francisca, y se fue, a ver, si todo, estaba bien, luego, de tocar la puerta, en tres ocasiones, el anciano, Simón, le abrió, cuando éste entró, Fernando, se encontraba, profundamente, dormido, Simón, le hizo señas, a Francisca, para que salieran, ya fuera, la incertidumbre, era grande, y tímidamente, aquella madre, le preguntó, al anciano, si su hijo, tenía remedio, hubo un silencio, y el hombre, mirándole a los ojos, le dijo, que aquella enfermedad, ya estaba, muy avanzada, además, que su hijo, tenía los días contados, todo esto, fue, como un balde, de agua helada, para aquella mujer, quien comenzó, a llorar, desconsoladamente, pero aquel hombre, parecía, conmovido, luego, de pensarlo, mucho, le dijo, que había una posibilidad, de salvar a su hijo, pero que los riesgos, eran grandes, debido a que su hijo, nunca, volvería a ser el mismo, la mujer, de inmediato, aceptó, sin importarle, las consecuencias, el anciano, le dijo, que debería, preparar todo, así fue, que regresó, al estado, de Veracruz, antes de marcharse, le dio, algunas instrucciones, sobre algunas, infusiones, de hierbas, que le debería, dar a beber, a su hijo, además de eso, ahora, sería Francisca, quien debería, de llevar a Fernando, en dos semanas, para terminar, el trabajo, por lo que, tuvo que pagar, parte del trabajo, con el dinero, que su hijo, Miguel, le enviaba, esas semanas, fueron un compás, de espera, en la que, esa madre, pensaba, si el trabajo, de aquel anciano, realmente, daría resultados, y al fin, llegó el día, el anciano, le confesó, que si podría, salvarlo, pero, habrá consecuencias, tu hijo, trae algo adentro, esa cosa, quiere salir, por su sangre, corre maldad, hay personas, que pueden, controlarlo, pero, el estado, de tu hijo, lo va a controlar, a él, tu hijo, trae dentro, un Nahual, debo decirte, que vivirá, pero, este, causará, mucho daño, tu hijo, está maldito, tú, tuviste relaciones, con tu propia sangre, con tu familia, y también, puedo ver, que no fue, bajo tu consentimiento, lo hicieron, para causar daño, pero, está en tus manos, lo que vaya a pasar, es tu decisión, todo está listo, y ahora, tú mandas, francisca, recordó, las palabras, de su abuelo, pero, el amor de madre, en ese momento, le ganó, el brujo, sabía, que ella, no permitiría, que su hijo, muriera, así, que en una mesa grande, acostaron a su hijo, lo pusieron desnudo, el brujo, hizo su trabajo, durante dos horas, francisca, decidió quedarse, junto a él, hacía movimientos, raros, a veces, los movimientos, difícilmente, una persona, las haría, y por momentos, veía como sus huesos, se movían, por debajo de su piel, el ritual, terminó, el brujo, le dijo, yo cumplí, tu hijo, estará sano, pero las consecuencias, que traerá, yo no me voy a ser responsable, vete con él, cuídalo, reza mucho, y ponle este escapulario, francisca, se marchó con su hijo, y cada noche, en su casa, era un tormento, ruidos extraños, salían del cuarto, de su hijo, ella, todas las noches, se hincaba a rezar, pedía a Dios, que lo que estaba sucediendo, terminara, por el día, Fernando, era un joven normal, un poco agresivo, nada más, una noche, francisca, regresaba, de cobrar, unos animales, que había vendido, empezó a correr aire, muy helado, lo escalofriante, es que en esos callejones, el viento, le susurraba, era una tenue voz, que decía, vengo por mi hijo, un día, Miguel volvió a su pueblo, llegó muy de mañana, y de sorpresa, pero la puerta principal, estaba abierta, la casa, estaba toda desordenada, y en el piso, manchas de sangre, estaban, estas, daban hasta la puerta trasera, y fue el momento, donde encontró, el cuerpo de su madre, brutalmente golpeado, ensangrentado, por todos lados, y de Fernando, nada se sabía, solo encontraron, en su cuarto, su ropa, toda desgarrada, el cuerpo de ella, fue velado, en su propia casa, pocos fueron al velorio, los rumores decían, que lo que la había atacado, todavía andaba cerca, Dicen que la madrugada, se escuchaban ruidos, afuera de la casa, como si algo anduviera rondando, el día llegó, y así la tarde, Francisca fue sepultada, y la gente preguntaba, donde estaba Fernando, Miguel se quedó varios días, en el pueblo, arreglando las cosas, y esperando saber, que pasó con Fernando, una tarde, un amigo de la familia, llegó, con el corazón acelerado, y que tenía, que acompañarlo, al panteón, al llegar, encontraron, una escena, algo irreal, algo, que lava la sangre, la tumba de su madre, estaba abierta, el féretro, estaba abierto, también, y el cadáver, de su madre, no estaba, en la lápida, por increíble, que resulte, esta, estaba marcada, con garras, por todos lados, la gente del pueblo, dice, que su hijo, regresó, por su madre, que tal vez, si había algo, de amor en él, y que se llevó, el cuerpo, lo cierto, es que su madre, sabía el peligro, que la rodeaba, pero su amor, era demasiado grande, a los días, su nombre, volvió al pueblo, dicen, que fue a la casa, de Francisca, y de ahí, al panteón, algunos, cuenta, que buscaba, rastros de algo, y lo vieron, adentrarse, en el monte, tal vez, para buscar, aquella bestia, los remordimientos, de un hombre, hacia su madre, provocó, que dos enormes, nahuales, chocaran, en una batalla, muerte, en la guali, Francisca, segunda parte, escrita, por Norberto García, en una noche, que parecía, cualquier otra, en una pequeña comunidad, del estado de Puebla, ruidos extraños, se oían, al exterior, de una vivienda, don Jerónimo, a paso lento, alumbrado, por una linterna, salía, de su hogar, extrañado, de todo aquel bullicio, al fondo, debajo, de una enramada, en donde la oscuridad, era mayor, la tenue luz, de su linterna, dejaba ver un bulto, mientras escuchaban, los crujidos, de algo, que se quebraba, al acercarse más, como a unos diez metros, el corazón, de aquel hombre, parecía salirse, de su pecho, al descubrir, con horror, lo que tenía, enfrente de sus ojos, era la silueta, de un enorme perro, de rasgos deformes, quien al percatarse, de la presencia, de aquel hombre, lanzó, una carcajada, burlona, diciéndole, desde que era un niño, siempre soñé, con este momento, un día, me prometí, hacerte pagar, todo el daño, y dolor, que causaste, en mi madre, cuando la golpeaste, y la humillaste, al enterarte, de mi existencia, diciéndole, que se marchara, con su bastardo, todo, para mantener, tu imagen, de hombre íntegro, delante, de tu familia, no tienes idea, de lo difícil, que fue nuestra vida, pero gracias, a mi abuela, quien me dio, este don, hoy puedo estar, delante de ti, para hacerte pagar, por todas las lágrimas, y humillaciones, que un día, pasé por tu culpa, desde que era niño, siempre, tuve el deseo, de saber, lo que era, tener un padre, don Jerónimo, observaba la escena, y su terror, creció aún más, cuando pudo ver, lo que devoraba, esa horrible bestia, se trataba, de un cuerpo, don Jerónimo, le respondió, que hiciste desgraciado, la bestia respondió, solamente, dándote un poco, de lo que te mereces, aquí está, tu hija Francisca, pero si piensas, que todo terminó ahí, estás muy equivocado, pues he venido, por mi hijo, sí, efectivamente, yo planeé todo, para que nunca, te olvidaras de mí, mientras tanto, algunos kilómetros, de ahí, algo acontecía, pues un joven, despertaba, tengo sed, y mucho dolor de cabeza, en mi mente, vagos recuerdos, que deseo, sean solo pesadillas, no sé dónde estoy, lo último que recuerdo, es a mi madre, me veía, con un rostro lleno, de terror, todo es muy confuso, y creo, que estoy a punto, de volverme loco, pensaba, para sí mismo, en un paraje remoto, entre el monte, despertaba a Fernando, visiblemente, confundido, y desorientado, en su cuerpo, muchos arañazos, y algunas heridas, le impedían moverse, por lo que con dificultad, trataba de incorporarse, mientras caminaba, algunos metros, algo le llamó la atención, era el brillo de algo, al acercarse, pudo descubrir, que era la medalla, de su madre, la que usaba siempre, todo eso, le empezó, a preocupar demasiado, pues Francisca, nunca se la quitaba, un llanto, y sentimientos de culpa, le oprimían su pecho, era como si, un oscuro presentimiento, se apoderara de él, y aún más, porque recordaba, como la relación, con su madre, se había vuelto difícil, desde que comenzó, su enfermedad, que por poco, le costaba la vida, en ese momento, de incertidumbre, caminaba, sin rumbo fijo, tropezándose, y balanceándose, de un lado a otro, para finalmente, caer cerca, de una nopalera, al día siguiente, unos niños, gritaban, muy alarmados, pues creían, haber encontrado, a un muerto, los padres de estos, acudieron, al llamado, de sus hijos, descubriendo, el cuerpo, maltrecho, de Fernando, uno de ellos, se acercó, para ver, si aún estaba, con vida, este aún respiraba, aunque con mucha dificultad, por lo que rápidamente, lo ayudaron, llevándolo, hasta la vivienda, de uno de los vecinos, al día siguiente, Fernando, abría sus ojos, mientras una mujer, hacía sus tortillas, y las miradas, curiosas, de dos pequeños, que le avisaron, a la mujer, que el muerto, había despertado, la mujer, le dijo a sus hijos, que llamaran a su padre, ya cuando estaba, totalmente despierto, aquel muchacho, les cuestionaba, quién era, y qué hacía, por aquellos lugares, Fernando, no sabía, qué decir, pues ni él mismo, sabía, cómo había llegado, hasta aquel lugar, pues se encontraba, en el estado de Veracruz, en los límites, con Puebla, solo les dijo, que era de un pueblo, cerca del pico de Orizaba, que necesitaba, contactar a su familia, el hombre le dijo, que en el pueblo, había una caseta telefónica, que más tarde, él mismo, lo podía llevar, hasta aquel lugar, para que hablara, con su familia, mientras tanto, le ofrecieron, algo de comer, lo que le hizo, recobrar sus fuerzas, ya por la tarde, intentó, contactar a su madre, pero fue inútil, y en eso, intentó, llamar a su hermano, Miguel, en esta ocasión, pudo hablar con él, quien le dio, el golpe, de la mala noticia, de que su madre, la habían encontrado, muerta en su hogar, con signos de violencia, pues su cuerpo, se veía, lleno de heridas, como si hubiese, sido apuñalada, aunque él pensaba, que se veían más, como si algún animal, la hubiera atacado, al escuchar todo esto, Fernando, dejó caer el teléfono, y comenzó, a llorar desconsoladamente, mientras que Miguel, intentaba preguntar, donde este, se encontraba, Fernando colgó, y salió, de aquel lugar, poco a poco, las cosas, tomaban sentido, respecto a las visiones, que este había tenido, pues de pronto, comenzó a recordar, como él mantenía, una discusión, acalorada, con su madre, cuando esta, le pedía usar, su escapulario, pues extrañamente, por las noches, cuando su madre rezaba, a él le entraba, una ansiedad, además, de dolores de cabeza, muy fuertes, y voces en su cabeza, que le decían, déjalo salir, esa noche, él no soportó, y recordaba, haber salido, un momento al patio, para tomar aire fresco, pero de ahí, no recordaba nada, a excepción, de gritos, y gruñidos, que no lograba, comprender, por un momento, pensó, en no regresar jamás, al que un día, fue su hogar, de hecho, se quedó, en aquella comunidad, por algunas semanas, pensando, en qué sería, lo mejor, pero por otro lado, también, también sentía, la necesidad, de regresar, y darle, su último adiós, a su madre, así que después, de agradecer, a las personas, que le habían ayudado, este se marchó, con rumbo, a su pueblo, lleno de dudas, y con la conciencia, cargada, él llegó, hasta su casa, pero esta, estaba vacía, por lo que pensó, en ir con sus abuelos, quienes al mirarlo, parecían haber visto, un fantasma, muy extrañados, le preguntaron, dónde había estado, todo este tiempo, Fernando solamente, se echó a llorar, como un niño pequeño, y les dijo, que una noche, tuvo, una fuerte discusión, con su madre, pero que después, había perdido, el conocimiento, por lo que no recordaba, nada, hasta que tiempo después, había despertado, en un pueblo, en el estado de Veracruz, dijo haber estado, lleno de aruñazos, y muy golpeado, pero lo peor, era que él tenía la sospecha, que quien había terminado, con la vida de su madre, había sido el mismo, pues tenía pesadillas, recurrentes, que más bien, parecían memorias, de lo sucedido, aquella noche, además, porque a unos metros, de donde él despertó, pudo recoger, la medalla, que su madre, siempre llevaba puesta, su abuela lloraba, se lamentaba, diciendo, si tan solo Francisca, le hubiera hecho caso, a su abuela, y haberle escuchado, pero ella, en su afán, de salvar la vida, de Fernando, le abrió las puertas, a esta herencia maldita, y ahora Fermín, no descansará, hasta terminar, su venganza, en eso, Fernando, interrumpió, a su abuela, para preguntarle, sobre ese hombre, pues desde pequeño, su madre, siempre le ocultó, la identidad, de su padre, por lo que don Jerónimo, le dijo, creo que ya es tiempo, que sepas toda la verdad, este le confesó, el joven, que su padre, en realidad, había embarazado, a su madre, en contra de su voluntad, como parte, de una venganza, pues a ellos, los unió, un lazo directo, de sangre, ya que eran hermanos, con lágrimas, en los ojos, aquel anciano, lleno de vergüenza, le confesaba, a su nieto, que en su juventud, él había tenido, una aventura, con una mujer, a la que abandonó, cuando supo, que estaba esperando, un hijo suyo, también le contó, como él llegó, al grado, de golpearla, para que no dijera nada, pues él, ya estaba casado, con su abuela, en eso, aquel anciano, ya no podía más, pues le dijo, que hacía más de una semana, Fermín, había vuelto, para amenazarlo, pues había cometido, un acto aborrecible, al haber raptado, el cuerpo de Francisca, para írselo, a dejar en su casa, todo esto, llenó de furia, Fernando, quien al sentir, que estaba a punto, de perder la razón, decidió huir, de ese lugar, para refugiarse, en su casa, pues no quería, hacerle daño, a sus abuelos, al día siguiente, Miguel regresó, y al ver a su hermano, ambos se fundieron, en un abrazo, muy fuerte, pues siempre, habían sido, muy unidos, este, estaba enterado, de todo, lo que había sucedido, pues sus abuelos, le habían llamado, para que intentara, hablar con Fernando, pero sobre todo, para advertirle, sobre Fermín, quien era, sumamente peligroso, ya que también, era un nahual, Fernando, luchaba con sus sentimientos, de culpa, por lo que deseaba, encontrarse con Fermín, para terminar, con él, aunque todo esto, pudiera costarle la vida, él le dijo a su hermano, mi vida ya no importa, pues en realidad, yo debería de estar muerto, y no nuestra madre, ella debido a su gran amor, buscó alternativas, para que yo no muriera, aunque con ello, saliera también, mi verdadera naturaleza, esa herencia maldita, que corre por mis venas, yo también, soy una bestia, y mi destino, es inevitable, pues Fermín, no descansará, hasta terminar, con todos nosotros, por lo que te voy a pedir, que te cuides, tú mismo, y a mis abuelos, y que te los lleves lejos, porque ese desgraciado, está cerca, yo lo puedo sentir, mi madre, siempre me pidió, que nunca me quitara, este escapulario, pues era mi protección, ahora yo te lo entrego, confiando, que también a ti, te cuidará, y como hermano, te pido, que me entiendas, Miguel, escuchaba a su hermano, mientras, gruesas gotas de llanto, se deslizaban, por sus mejillas, pero en el fondo, sabía que su hermano, tenía razón, por lo que se despidió de él, y le dijo, ojalá, y volvamos a vernos, luego de despedirse, de su hermano, Miguel, fue a buscar a sus abuelos, para llevárselos, pero su abuela, le dijo, que su abuelo, había salido, desde temprano, y no había regresado, todo esto, llenó de preocupaciones, a Miguel, quien fue, avisarle a Fernando, que su abuelo, no aparecía, Fernando, le dijo a Miguel, que era muy peligroso, que él y su abuela, debían salir, cuanto antes, que él, trataría de hallar a su abuelo, y así sucedió, el joven, empezó a buscar, por todos los lugares, él podía sentir, esa presencia extraña, y una mirada, que parecía, seguirlo a todos lados, fue así, como éste decidió, internarse, entre el monte, pues desde que se había, quitado su escapulario, sus sentidos, se habían agudizado, al igual que su fuerza, y su velocidad, ya estaba cerca, de anochecer, cuando éste pudo, sentir el rastro, de su abuelo, éste estaba cerca, del cementerio, por lo que se dio prisa, él pensaba, lo peor, al llegar cerca, de la entrada, un hombre alto, y fornido, fumaba un cigarrillo, al tener, al joven cerca, le preguntó, que si, que estaba buscando, Fernando, Fernando le dijo, yo sé quién eres, el hombre levantó sus ojos, mientras le daba, una calada a su cigarro, su mirada, era penetrante, al igual que su gruesa voz, que era capaz, de intimidar a cualquiera, aquel hombre, le respondió, tú no sabes nada, pues toda tu vida, has vivido engañado, creyendo que no tienes padre, amando a este desgraciado, que es la peor basura, que existe, mientras le señalaba a su abuelo, quien se encontraba, como desmayado, Fernando en ese momento, sintió una fuerte descarga, de adrenalina, y le dijo a Fermín, deja a mi abuelo, que se vaya, y haré lo que me pidas, pero Fermín, era astuto, y le dijo, lo que yo quiero, es darte, el padre, que yo nunca tuve, pero para eso, tú mismo, debes terminar, con este desgraciado, Fernando le dijo, tú estás loco, y prefiero morir aquí mismo, que aceptarme, como tu padre, él me dijo, pues como tú quieras, mientras se sacudía, en el piso, transformándose, en una bestia, Fernando sentía, con temor, pero de la misma manera, sentía una furia, que no podía controlar, pero a diferencia, de otras ocasiones, este no intentó, contenerse, más bien, dejó salir, eso que llevaba dentro, esa furia, esa bestia, la batalla, era eminente, los dos sabían, que era una batalla, muerte, uno más confiado, que el otro, la tierra, parecía temblar, los animales, que estaban cerca, salieron volando, otros corriendo, en un instante, sólo se escuchaba, la respiración, de aquellas, dos bestias, agitadas, que estaban, a punto de chocar, Fernando, observó, como esa masa, de músculos, y fuerza, se abalanzó, sobre él, sintiendo, como si una masa, de acero, lo golpeara, el ruido, que provocó, fue, como si dos árboles, se golpearan, mutuamente, ahora, dos enormes, nahuales, estaban enfrascados, en una pelea, Fermín, sacaba la mejor parte, pues este, era más enorme, además, a Fernando, aún le costaba, dominar su don, en ese momento, don Jerónimo, despertó, horrorizado, ante el espectáculo, que sus ojos, veían, pues esas bestias, luchaban, de manera encarnizada, la sangre, brotaba, de una herida, que Fernando, tenía, en una de sus piernas, cuando la lucha, estaba a punto, de terminar, pues Fermín, tenía, totalmente, sometido, a Fernando, quien, sofocado, se quejaba, pues la herida, que este, tenía, era profunda, y perdió, mucha sangre, Fermín, tomó del cuello, a Fernando, para rematarlo, mientras, le decía, el viejo Jerónimo, que viera, cómo terminaba, con su nieto, en ese momento, aquel anciano, suplicaba, para que le perdonara, la vida a Fernando, mientras, aquel majestuoso, Nahual, disfrutaba, por el dolor, que este, le causaba, aquel anciano, pero bien, dice el dicho, el valiente, vive, hasta que el cobarde, quiere, y al encontrarse, Fermín distraído, Fernando, enterró, una de sus garras, en su estómago, provocando, un fuerte, alarido de dolor, Fermín, parecía, estar agonizando, pero sus deseos, de venganza, no cesaban, por lo que, volvió, a forcejear, con Fernando, quien lo tomó, del cuello, con el hocico, reventándoselo, con todas sus fuerzas, la lucha, había terminado, Fermín, se encontraba muerto, en la entrada, del cementerio, mientras, Fernando, aún convertido, caminaba, hacia donde, se encontraba, Jerónimo, este, por un instante, se quedó, viendo, fijamente, los ojos, de él, para luego, internarse, en el monte, de Fernando, no se volvió, a saber, jamás, hay quienes, dicen, que se fue, a vivir, entre los montes, aunque, hay quienes, aseguran, que en algunas, noches, se ha visto, un enorme, perro, que visita, el cementerio, la tumba, de Francisca, su hermano, siempre vivió, con la esperanza, de que algún día, Fernando, pudiera, perdonarse, a sí mismo, y regresara, con los suyos, los abuelos, murieron, hace muchos años, y aquella familia, por poco, desaparece, por causa, de los pecados, de don Jerónimo, quien pagó, el precio, de rechazar, a su propia sangre, el militar, temblando, en aquella oscura, sierra de Sinaloa, vio con sus ojos, las garras, de la venganza, que pocas veces, se deja ver, hay realidades, que se esconden, justo delante, de nuestros ojos, hay guerras, que se pelean, con medios, que no son convencionales, en México, la lucha, contra el crimen, organizado, ha cobrado, muchas vidas, al grado, que el gobierno, que debería, protegernos, muchas veces, se ve coluido, tomando parte, con los diferentes carteles, una de las mayores virtudes, que un ser humano, puede tener, es la lealtad, esa que se prueba, en las circunstancias, más extremas, mi nombre, me lo voy a reservar, pues la experiencia, que les voy a compartir, es de carácter confidencial, y se dio, cuando formaba parte, de un batallón, de infantería, de la marina, en un operativo, ordenado, por uno de los presidentes, que recién, iniciaba su sexenio, del que también, me reservo su nombre, como les dije antes, la lealtad, es un virtud, que las altas esferas, del poder, no se tiene, en medio, de sus juegos políticos, había personas, que quedaban en medio, pues uno de los grandes, de Sinaloa, había quedado, de común acuerdo, con el gobierno, entregar algunos, sembradíos, junto con gente, que los trabajaba, en otras palabras, usarían a los campesinos, como chivos expiatorios, para que el nuevo presidente, ganara puntos, con la opinión pública, eso no era, nada nuevo, para mí, pero yo siempre, me limitaba, cumplir con mis órdenes, sin cuestionar nada, todo parecía, algo de rutina, pues si bien, haríamos, algunas detenciones, mis superiores, no preveían, mayor resistencia, sin imaginar, lo que viviríamos, en aquel lugar, existen zonas, que han sido, la manzana, de la discordia, entre las diferentes, organizaciones, delictivas, uno de ellos, es el triángulo dorado, que abarca, los estados, de Sinaloa, Chihuahua, y Durango, debido, a que se encuentra, ubicada, entre la sierra, los caminos, son de difícil acceso, además, que los plantillos, de amapola y marihuana, son difíciles, de detectar, pero previamente, los servicios, de inteligencia, ya tenían detectado, la zona, donde quemaríamos, los plantillos, pues fueron, los mismos narcos, quienes habían hecho, el arreglo, con uno de los generales, de más alto rango, quienes nos habían, revelado, las ubicaciones, por lo que nos internamos, en la sierra, de Sinaloa, ya en los límites, con Durango, algo confiados, pues sabíamos, que esta misión, no representaría, mucho riesgo, por tanto, nuestra compañía, no era muy grande, ya que el capo, había sacado, a casi toda su gente, dejando solo, uno que otro, de sus hombres armados, desde el principio, nuestra presencia, no fue bien recibida, entre los habitantes, de los distintos poblados, que atravesábamos, podíamos ver pobreza, y la necesidad, la gente, en su mayoría, vivía del campo, niños descalzos, señores, arriando su ganado, además de gente, a la que el hombre, se le reflejaba, en el rostro, una realidad, completamente ajena, a la opulencia, y derroche, con que viven, los jefes del narco, conforme avanzamos, podíamos sentir, su rechazo, pues en esos lugares, no les gusta nada, que tenga que ver, con el gobierno, pues todo el tiempo, este les daba la espalda, dejándolos a su suerte, además, sabían a lo que íbamos, en esos lugares, la gente, le era leal, a la gente pesada, de Sinaloa, ya que estos, les ayudaban, un ejemplo, era que muchos pueblos, tenían energía eléctrica, centros de salud, y mejoras, en sus escuelas, gracias a estos grupos delictivos, por lo que hacían, lo que fuera necesario, para cuidar, a sus benefactores, todo ese ambiente, se sentía tenso, y hostil, además, que todo empeoró, pues aquellos días, había caído mucha lluvia, por lo que hubo muchos deslaves, sobre los caminos, que de por sí, ya eran, de difícil acceso, la primera semana, cumplimos nuestra tarea, sin mayor contratiempo, realizando, algunas detenciones, además, de quemar, algunas hectáreas, de plantíos, ya se imaginarán, de que, todo aquello, sería el inicio, de aquella, horrible experiencia, dentro de las detenciones, que realizamos, en su mayoría, eran campesinos, de los que cultivaban, los sembradíos, por lo que se podían ver, a madres, esposas, niños, pidiendo, que no se llevaran, a su familia, poco a poco, las súplicas, de aquellas personas, se volvieron amenazas, asegurándonos, que no saldríamos vivos, de aquel lugar, aunque nosotros, sabíamos, que aquellas personas, eran solo peones, dentro de aquella organización, pero las órdenes, eran claras, y debíamos cumplirlas, en los días siguientes, seguimos internándonos, más entre la sierra, pero lo difícil, del terreno, aunado, a las malas condiciones, climáticas, habían puesto, en jaque, nuestra misión, ahí comenzó, lo extraño, pues debíamos, cruzar un río, para seguir, al siguiente punto, en ese lugar, y de día, vimos una manada, de perros, lo extraño, es que eran, más grandes, de lo debido, no todos, alcanzaron a verlos, porque rápido, desaparecieron, en el monte, los que lo vimos, sabíamos, que era raro, ver esos animales, en aquel lugar, debido, a la creciente, y a un fuerte deslave, algunos, de nuestros vehículos, se atascaron, y aunque tratamos, de muchas formas, posibles, nuestros esfuerzos, por salir, de ese lodazal, fueron inútiles, por lo que nos vimos, en la necesidad, de acampar, en ese mismo lugar, en las faldas, de un cerro, eso en teoría, no debería, representar riesgo, alguno, debido, a nuestro entrenamiento, pero sabíamos, que el lugar, era vulnerable, e ideal, para una emboscada, pero ya estábamos ahí, y debíamos afrontar, lo que nos viniera, por lo que el teniente, a cargo, ordenó montar guardia, cercando un perímetro, para evitar, cualquier ataque, esa noche, parecía caerse el cielo, en medio, de relámpagos, y truenos, que retumbaban, toda la sierra, en las cercanías, se escuchaban, ruidos, muy extraños, a mí me tocó, montar la primera guardia, durante la noche, recuerdo sentir, un mal presentimiento, como si algo, nos estuviera acechando, yo le dije, a uno de mis compañeros, que sentía temor, de que algo, nos atacara, pues algunas, de las personas, inconformes, por las detenciones, de sus familiares, dijeron, que no se quedarían, con las manos cruzadas, pero él dijo, que me tranquilizara, que si de algo, estábamos seguros, era que el jefe grande, había sacado, a toda su gente, para que el operativo, fuera rápido, y seguro, ya estaba a punto, de amanecer, y la tormenta, no cesaba, estábamos a punto, de cambiar la guardia, cuando en ese momento, entre la maleza, pudimos escuchar, algo que se movía, a gran velocidad, yo mismo, di la voz de alerta, y todos alistamos, nuestras armas, para cualquier, eventualidad, de pronto, se escucharon, los primeros disparos, cerca del campamento, podía escucharse, las ráfagas, de las armas, de alto calibre, que portábamos, y uno de mis compañeros, quien gritaba, enloquecido, mientras abría fuego, a discreción, después de aquella confusión, nosotros también, nos unimos disparando, pero luego de algunos minutos, y después de ver, que todo estaba aparentemente calmado, el teniente, dio la orden de detenernos, todo aquello, nos tenía tensos, y alertas, nuestros ojos, miraban hacia todos lados, se sentía como si algo malo, iba a salir, de entre el monte, y atacarnos, era algo muy extraño, porque varios de nosotros, sentimos lo mismo, era como si ejerciera, el mismo miedo, en todos, después de algunos minutos, cuando todo estaba en calma, el teniente, dio la orden, para investigar, fue así, que nos dispersamos, alumbrados, por nuestras linternas, intentando, buscar aquello, que había visto mi compañero, quien estaba como oído, y no lo podíamos, hacer reaccionar, por lo que en las primeras horas, del día siguiente, continuamos, explorando el área, por si acaso, habíamos hecho blanco, en algo, en la noche anterior, no encontramos nada, a excepción, de un anciano, que llevaba, una carga de leña, sobre un asno, en compañía, de su nieta, quien nos saludó, amablemente, al ver nuestros vehículos, atascados, se ofreció, a buscar ayuda, en su pueblo, pues había un hombre, con un tractor, que nos podía ayudar, nosotros, le agradecimos, fue así, como uno de mis compañeros, y yo, lo acompañamos, hasta su pueblo, en busca de ayuda, mientras todo esto sucedía, el teniente, interrogó a mi compañero, para preguntarle, que había visto, durante la madrugada, este, ya un poco más calmado, le dijo nuestro superior, que a pesar, que sonara como una locura, él había visto, algo imposible, pues luego, de escuchar ruidos, en las cercanías, este había alumbrado, con su linterna, dándose cuenta, de un animal, parecido a un perro, el cual, al verse descubierto, comenzó a caminar, lentamente, hacia él, mi compañero dijo, que trató de asustarlo, lanzándole una piedra, pero en ese momento, con espanto, pudo ver, como este, comenzó a caminar, erguido, sobre sus dos patas, descubriendo, que este tenía, un tamaño descomunal, además de rasgos, particulares, como sus brazos, extremadamente largos, que terminaban, en unas enormes garras, cuando este, estuvo, a unos 15 metros, la bestia, entre gruñidos, le dijo, que nos largáramos, de ese lugar, o nos pesaría, en ese punto, mi compañero, quedó pasmado, y cuando pudo reaccionar, fue cuando este, abrió fuego, sin provocarle, daño alguno, pues aquel animal, se había metido, entre la espesura, de las hierbas, no quiso hablar, más sobre el tema, solo pidió, total discreción, pues no quería, que todo aquello, fuera una distracción, para terminar nuestra misión, mientras tanto, nosotros llegamos, al pueblo del anciano, que si bien era pequeño, las viviendas, se veían mejor construidas, inclusive, pudimos ver, algunas camionetas, que no se veían, tan viejas, a paso lento, don Eusebio, como se llamaba, aquel anciano, quien a pesar de su edad, se veía muy fuerte, pues sin problemas, bajó la pesada carga, de leña de su asno, sin darnos tiempo, de ayudarle, su pequeña nieta, era muy callada, y no nos quitaba, la vista de encima, Eusebio, al darse cuenta, le decía, que no nos tuviera miedo, mientras sonreía, amablemente, luego de descargar, su leña, nos invitó, a tomar café, y un pan, en su jacal, mientras desayunábamos, Eusebio, nos preguntaba, que asuntos, nos habían llevado, aquellos rumbos, mi compañero y yo, solo dimos evasivas, luego de terminar, nuestro café, Eusebio, nos condujo, hasta la casa, de uno de sus vecinos, en el camino, le pregunté, que si había algo raro, en el monte, que aquella noche, nos habían metido, un susto, el anciano, se detuvo, y dijo, mire, hay cosas, en la sierra, muy malas, a veces, nos traen, advertencias, y es mejor, hacerles caso, porque después, nada los detiene, en ocasiones, el diablo, anda entre el monte, él huele el mal, y se acerca a ver, a ver lo que hacen, las personas, a él le encanta, pero no se preocupe, si hubiera sido, algo malo, ahí mismo, los mata a todos, yo y mi compañero, solo los vimos, el uno al otro, llegamos con su vecino, el del tractor, este era muy amable, y de inmediato, nos montó al tractor, para intentar, sacar nuestros vehículos, al llegar hasta el sitio, los compañeros, ya estaban tratando, de sacar las camionetas, luego del mediodía, por fin pudimos salir, de aquel atascadero, fue así como, luego de agradecer, la ayuda de aquellos hombres, nos dispusimos, a abandonar aquel lugar, pero algo extraño sucedió, pues Eusebio, me tomó del brazo, y en voz muy baja, me dijo, es mejor, que se vayan, pues aquí pasan cosas, para los que no están preparados, de momento yo pensé, que el hombre estaba bromeando conmigo, pero luego de eso, el hombre me miró, con un rostro muy serio, y me repitió, es mejor, que salgan de la sierra, mientras puedan, todo aquello, me dejó muy pensativo, pero yo tenía, muchos años de servicio, y no me iba a dejar, sugestionar, por las amenazas, de un campesino, por lo que traté, de olvidarme, de aquel asunto, cuando continuamos, nuestra travesía, llegamos al siguiente punto, pero esta vez, hubo algunos hombres, que opusieron resistencia, por lo que terminamos, enfrascados, en un pequeño tiroteo, que luego de algunos minutos, controlamos, el trabajo, aquel día, fue extenuante, pues eran grandes, las extensiones de terreno, que nos habían encomendado, cuando cayó la noche, algunos de mis compañeros, y yo, prendimos un cigarrillo, estábamos charlando, deseando abandonar, todo aquel horrible lugar, pues ya estábamos próximos, a terminar, con nuestra misión, nuestros superiores, se comunicaban, con los altos mandos, del ejército, dejándoles saber, que estábamos próximos, a volver, esa noche, todo parecía, de lo más normal, muy atrás, había quedado, todo el alborote, suscitado, la noche anterior, pero esa noche, pasaría algo, que cambiaría, para siempre, mi manera, de ver las cosas, pues hasta el día de hoy, mi mente, no da crédito, de lo que yo fui testigo, eran aproximadamente, las once de la noche, cuando comenzaron, los primeros ruidos, en nuestro campamento, algunos de mis compañeros, ya estaban descansando, mientras otros más, montaban guardia, esa noche, yo no podía dormir, era como si un extraño presentimiento, se apoderaba, de mi mente, yo pensaba, que quizás, eran las palabras, de aquel anciano, cuando me advirtió, que debería abandonar, todo aquello, mientras aún, tuviéramos vida, estaba inmerso, en mis pensamientos, cuando de repente, gritos, y un gran alboroto, se escucharon, todo era confusión, pensábamos, que habíamos sido emboscados, por instinto, traté de echar mano, a mi arma, para ese momento, parecía, un fuego cruzado, por lo que rápidamente, intenté, resguardarme, lo extraño, era, que las detonaciones, las hacíamos, nosotros mismos, pronto, a unos 10 metros, de distancia, pude ver, un grupo de bestias, eran horribles, que hacían sonidos, similares, a la de los perros, no tenían forma, o al menos, yo no era capaz, de distinguir, debido, a la densa oscuridad, en la que se encontraba, todo aquello, esos animales, se movían muy rápido, y acababan, con todo lo que encontraban, a su paso, uno a uno, mis compañeros, eran abatidos, por esas enormes bestias, cuando estuve, lo suficientemente cerca, y cuando tenía mejor ángulo, de tiro, increíblemente, mi arma, se atascó, eso fue lo peor, que pudo suceder, en aquel momento, pues la bestia, al percatarse, que yo estaba a punto, ya de dispararle, arremetió contra mí, todo fue muy rápido, y la adrenalina, era tanta, que yo solamente, sentí el impacto, y de ahí, ya no volví, a saber más de mí, luego de esa noche, pude despertar, aún no sé cuántos días, estuve inconsciente, estaba muy adolorido, y desperté, con la boca seca, debido a la fiebre, tan alta que tenía, de pronto miré, un rostro conocido, se trataba de Eusebio, quien al verme, que había despertado, me dio de beber, algo muy amargo, que apenas pude soportar, en la boca, y me dijo, trágatelo, no preguntes, lo siguiente que recuerdo, fue como estaba, en medio de pesadillas, de las cuales, no era capaz, de despertar, en las que yo veía, como un grupo de bestias, terminaba, con todos mis compañeros, esto se repetía, una y otra vez, sin que yo fuera capaz, ya de despertar, por completo, como les dije, no sé cuánto tiempo, estuve inconsciente, hasta que de milagro, pude recobrar, mi conciencia, mi cuerpo estaba, muy adolorido, al grado, que no era capaz, de ponerme en pie, y más, por todas las heridas, que tenía, algunas de ellas, habían comenzado, a cicatrizar, mi barba, había crecido mucho, por lo que asumí, que era demasiado, el tiempo, que llevaba, en ese lugar, de pronto, volví a ver, al viejo Eusebio, quien al verme, me llevó, algo de comida, el hambre, y la debilidad, me hizo devorar, todo aquello, como si fuera un perro, yo no sabía, qué decir, hasta que el viejo, me dijo, te preguntarás, por qué aún, no estás muerto, yo solo moví, la cabeza, afirmativamente, él me respondió, que ellos, eran gente, de paz, pero cuando, se metían, con alguien, de su gente, eran capaces, de llegar, hasta las últimas, consecuencias, en eso, pude conocer, algo más, de su historia, pues me dijo, que el patrón, les había ayudado mucho, por eso, vivían, tan agradecidos, con él, cuidándole, todos sus cultivos, en ese momento, yo lo interrumpí, arriesgando mi vida, le confesé, que aquel operativo, había sido planeado, por su propio jefe, pues debía entregarle, algo al gobierno, para que lo dejara trabajar, yo le dije, mira Eusebio, usted, es un hombre cabal, y yo sé, que arriesgo mi vida, pero aquel hombre, a quien usted cuida, fue quien los puso, en las manos del ejército, en ese momento, pude ver, la mirada llena de rabia, de aquel hombre, yo continué diciéndole, que por eso, el patrón, había retirado, toda su gente armada, pues la intención, era arrestar, a las personas, encargadas, de las siembras, Eusebio, me interrumpió, lleno de decepción, y me dijo, hoy, es tu día de suerte, y vas a vivir, solo quiero, que lleves el mensaje, a tus superiores, que en este lugar, ni el ejército, ni esos malditos narcos, volverán a entrar, porque si yo llego, a ver algo extraño, en nuestro territorio, pagarán las consecuencias, y ahora, lárgate de aquí, y olvídate, que existimos, de lo contrario, yo mismo, te voy a buscar, para partirte, en tu madre, mientras tanto, en un lugar, lejos de ahí, el segundo al mando, le notificaba, al patrón, que lo de los sembradíos, no había sido concluido, algo les pasó, a los que iban del gobierno, dicen que fue la misma gente, que vive allá, el patrón respondió, quiero que vayas allá, y recuperes, lo que nos pertenece, cueste lo que cueste, y la gente patrón, que hacemos con ellos, mátalos a todos, gritos de terror, en la sierra, pensaban, que el poder de las armas, los detendrían, pero no sabían, que el diablo, ahí andaba suelto, hay una frase, que dice, la confianza, es una virtud, que se gana, con mil actos, pero solo basta, de uno, para perderla, en un camino, de terracería, dentro de la sierra, sinaloense, un hombre, vestido de militar, caminaba, paso lento, con la mirada perdida, y hablando solo, mientras era levantado, por un grupo armado, quienes luego, de interrogarlo, fue presentado, con el patrón, quien discutía, aeradamente, por teléfono, pues un alto mando, del ejército, le cuestionaba, y esto era, que si que había sucedido, durante el operativo, de común acuerdo, que tenían, el general, le lanzó, una advertencia, al patrón, que arreglara, ese desorden, o de lo contrario, habría consecuencias, el patrón, al sentirse acorralado, no le quedó, más que entregar, un cargamento pesado, y algunos de sus hombres, para quedar a mano, con el gobierno, el militar, pensaba, que ese sería su fin, pero el patrón, le dijo, mira guacho, por su ineptitud, de no terminar el trabajo, yo tuve que pagar, y ahorita mismo, me vas a decir, que pasó, con los militares, él le dijo, aunque te lo dijera, nunca me creerías, lo que nos atacó, en la sierra, fue algo imposible, de creer, y es mejor, que te olvides, de ese asunto, porque tenlo, por seguro, que si tu gente va, no va a volver, el patrón, enfureció, y le dio, una bofetada, y le dijo, aquí las órdenes, las do yo, y ahora, tú vas a guiar, a mis hombres, o aquí mismo, te mato, el militar, estaba muy golpeado, pero sobre todo, él estaba, muy asustado, y él sabía, lo que le esperaba, en caso de volver, al lugar, donde sus compañeros, habían muerto, este, parecía haber enloquecido, pues decía, que los perros, terminarían con ellos, como lo hicieron, con sus compañeros, pero la orden era clara, así que por más, que este se resistía, en regresar, no le quedó, más remedio, que obedecer, todo esto, tenía el ambiente, tenso, y lleno, de incertidumbre, pues los hombres, veían al militar, que se veía, lleno de terror, siempre, con la mirada perdida, y rezando, entre susurros, pero el hombre, de más confianza, del patrón, le dijo, que no se dejaran, a temorizar, porque debían, recuperar su territorio, a cualquier precio, luego de los acontecimientos, suscitados, en la sierra de Sinaloa, más bien, en el triángulo dorado, en los que una brigada, del ejército, fue totalmente masacrada, un grupo de hombres armados, se movían, hacia un pequeño poblado, en los límites con Durango, las instrucciones, habían sido claras, pues, había que investigar, lo que había pasado, el ambiente, y la relación, que la organización, mantenía con el gobierno, se tambaleaba, y para ese punto, el patrón, debía intervenir, para no poner en riesgo, sus operaciones, a diferencia, de la vez, que los soldados, habían transitado, por aquellos territorios, la gente, les daba el paso, a los hombres armados, quienes eran vistos, como benefactores, de todos aquellos poblados, durante el camino, los hombres, interrogaban al militar, sobre lo que los había atacado, este solo respondía, que unos perros, habían terminado, con todos sus compañeros, los hombres, al escucharlo, se burlaban de él, algunos decían, que por unos perros rabiosos, tanto alboroto, maldito guacho miedoso, por tu culpa, tuvimos que venir hasta acá, todos le decían cosas, a excepción, de un muchacho, que a medida, que el militar, relataba su experiencia, se comenzó a preocupar, pues él provenía, de un poblado cercano, en el que se hablaba, de muertes, muy parecidas, así como la de los militares, el relato, se lo había contado, su familia, ellos decían, que hace muchos años, hubo un grupo de chinos, que llegaron, durante la época, de la revolución, que muchos fueron expulsados, pero que otros, se habían quedado, a vivir en la sierra, además de eso, se sabía, que estos habían traído, el peyote, y la amapola, uno de ellos, se había hecho, muy popular, pues era curandero, y según se cuenta, era muy efectivo, pues gente venía, de todos lados, a que los curaran, poco a poco, este y su gente, fueron agarrando poder, pero como siempre pasa, la droga, había comenzado, a malear, y enviciar a la gente, todo empezó, a descontrolarse, pues al empezar, a cultivar la amapola, la ambición, empezó, a cobrar, las primeras vidas, la gente de la sierra, es gente trabajadora, pero también, es gente, que se hace respetar, y al ver, que todo eso, había comenzado, a esparcirse, como plaga, comenzaron los problemas, si bien no, como se ve hoy en día, pero la gente quería, fuera a esa gente, se dice, que los problemas, eran cosa frecuente, hasta que algo extraño sucedió, cuentan los más viejos, que cosas, bajaban del monte, cosas que yacían, en la oscuridad, y comenzaron a hacer matanzas, nadie sabe, a ciencia cierta, de lo que se trataba, hay quienes aseguran, que era el mismo diablo, otros, que eran animales, o peor aún, otras cosas, eso hizo correr, y acabar con esa gente, el militar, al escuchar todo eso, y a medida, que se internaban, en aquel terreno, sentía, como su corazón, latía con mucha fuerza, la zozobra, y el temor, de todo lo vivido, tenía sumamente, ansioso, y con mucho miedo, a ese hombre, pues cuando llegó la noche, y todos, se disponían a descansar, este gritaba, con insistencia, que no se confiaran, porque pagarían, las consecuencias, era tal la molestia, causada, que los hombres, cansados, de toda su insistencia, le decían, que se callara, y le decían, mira guacho, si no te callas, aquí mismo, te matamos, el militar, pensaba en huir, y dejar atrás todo, pero sabía, que su suerte, estaba echada, y lo más seguro, es que muriera, en aquel maldito lugar, al igual, que sus compañeros, pues ya fuera, en manos, de aquellos hombres, o en las garras, de las bestias, su destino, no iba a cambiar, mirar, pero este, no era el único, preocupado, pues Fidel, el joven, que había contado, su experiencia, tampoco, lograba dormir, este se fumaba, un cigarro, y se acercó, al militar, le dijo, mira guacho, yo no sé, lo que vamos a encontrar, en ese lugar, pero tú, si lo sabes, y aunque los demás plebes, no te crean, yo sé, que hay cosas, para las que, no estamos preparados, yo nací, en esta sierra, y sé que hay cosas, que bajan del monte, pero también, llevo tiempo, trabajando, para el patrón, por lo que sé, que para él, no valemos nada, al igual, que tú, para tus superiores, en otras palabras, tú y yo guacho, estamos muertos, y si existe, la mínima posibilidad, de sobrevivir, es pelarnos, de este lugar, pero eso, eso no va a ser sencillo, pues yo conozco, a la gente del patrón, y sé, que si nos escapamos, nos encontrará, tarde o temprano, y no solamente, nos matará, sino que también, nos va a torturar, así que debemos, buscar el momento, exacto, para zafarnos, de todo esto, como la ves, al escuchar, todo esto, una pequeña luz, de esperanza, llegaba a la vida, del militar, pues él pensaba, de la misma manera, que Fidel, por lo que, disimuladamente, trataban, de hallar, el momento propicio, de huir, de ese lugar, ese mismo día, llegaron, hasta el lugar, donde las trocas, se habían atascado, todo se veía, en aparente calma, pero el militar, sabía, que estaba, en terrenos peligrosos, una cosa, que aumentó, su preocupación, fue, cuando vio, un rostro conocido, se trataba, de Eusebio, quien iba, acompañado, de su nieta, este, se detuvo, a saludar, a los hombres armados, lo extraño, fue, que estos, parecían conocerlo, y los saludaron, como si lo hubieran hecho, muchas veces antes, además, que le preguntaron, si había sucedido, algo extraño, los días pasados, a lo que el viejo, les dijo, que todo estaba tranquilo, a excepción, de unos guachos, que habían pasado, algunos días atrás, pero así, como llegaron, tal vez se fueron, porque no los volvimos a ver, el militar, lo miraba, pálido, siendo incapaz, de decir palabra alguna, mientras que Eusebio, lo veía, fijamente, a los ojos, mientras su boca, dibujaba, una sonrisa burlona, este muy amable, les ofreció, pasar más tarde, por su casa, pues les iba a matar, un puerco, para prepararle, unas fritangas, los hombres gustosos, le dijeron, que más tarde, pasaban por su casa, porque mientras, irían a ver, los terrenos del patrón, pero el militar, quedó, como petrificado, y temblando, sin poder, controlarse, Fidel, al ver la expresión, en el rostro, del militar, le preguntó, que si qué pasaba, el militar, le respondió, que ese anciano, fue, quien le advirtió, que no quería, más militares, ni gente armada, en sus tierras, todo eso, porque el patrón, les había dado la espalda, mandando al ejército, sin importarle, las consecuencias, además, que sólo, le había perdonado, la vida, para que llevara el mensaje, a su patrón, y a sus superiores, el militar, le dijo a Fidel, que pensaba, advertir, a los demás hombres, y así fue, pero la reacción, que estos tuvieron, no fue la que el militar, pensaba, pues lejos, de creerle, le dijeron, que todo aquel pueblo, era gente del patrón, y que ellos, más que nadie, le habían sido leales, a la organización, el hombre, que estaba a cargo, le dijo, muy serio, mira guacho, esta gente, es de la nuestra, y si en alguien confío, a ojos cerrados, es en ellos, y más vale, que nos guíes, para que investiguemos, lo que pasó, mientras tanto, vamos a ir a la casa de Eusebio, para botanear algo, porque mañana mismo, nos vas a guiar, hasta el lugar, donde tus compañeros murieron, y otra cosa, no quiero que me armes desmadre, en la casa del viejo, él junto con su compadre, son de la gente, de más confianza, que tenemos en este lugar, así que por tu bien, llévatela tranquila, con ellos, porque aunque los veas humildes, son de armas tomar, ya entrada la tarde, aquel grupo armado, se reunió, en casa de Eusebio, quien estaba acompañado, tan solo, por su nieta, y su compadre, los hombres, comenzaron a beber, un poco después, de haber comido, en un momento dado, el viejo Eusebio, se acercó al militar, y con voz firme, y amenazante, le dijo, que al parecer, no había aprendido, la lección, pues había llevado, aquellos hombres, hasta su propia muerte, el militar, trataba de razonar, con el viejo, pero para Eusebio, ya todo estaba dicho, y tan solo, accedió, en darles un día más, para que se fueran, porque de lo contrario, correrían, con la misma suerte, que sus compañeros, así se marcharon, de la casa de Eusebio, mientras tanto, el militar, no sabía que hacer, pues se encontraba, entre la espada, y la pared, y lo único, que se le ocurrió, fue hablar con Fidel, para tratar de encontrar, una solución, este no sabía que decir, pues cuando el patrón, decía algo, sus órdenes, se habían de cumplir, sin importar el precio, así fue, que le dijo al militar, que no va a quedar otra, que hacerles frente, a esas bestias, sé de algunas cosas, que pueden servirnos, quizás para ganar, algo de tiempo, pero debemos actuar rápido, pues pronto, se desatará el infierno, en este lugar, por lo pronto, hay que curar, algunas balas, y afilar unos machetes, cuando estas bestias, vengan a atacarnos, es cuando, intentaremos afarnos, sé que está mal, porque sin duda, todos mis compañeros, morirán, pero que más da, antes o después, cuando uno, entra en este trabajo, ya sabe a lo que, le tira a uno, y que truene, lo que tenga que tronar, además otra cosa, te voy a recomendar, que huyas, y no voltees atrás, así todo transcurrió, el militar, guió a los hombres, hasta donde, habían sido emboscados, aquella fatídica noche, el terreno, se encontraba, totalmente abandonado, pero los vehículos, se encontraban, intactos, pues pudieron, encontrar balas, y todo el equipo táctico, que el ejército, llevaba, además de eso, grandes manchas, de sangre, dejaban ver, la masacre, que había ocurrido, en ese lugar, al internarse, más en el terreno, pudieron descubrir, como los sembradíos, estaban intactos, por lo que, el hombre a cargo, contactó al patrón, para notificarle, que todo se veía tranquilo, y que no había, amenaza aparente, el patrón le dijo, que debía vigilar, los terrenos, por algún tiempo, hasta estar seguros, que nadie anduviera, merodeando, pues no quería, perder más mercancía, esa noche, se quedaron ahí mismo, en el monte, cerca de los sembradíos, a medida, que se acercaba, la noche, Fidel, y el militar, se sentían ansiosos, pues sabían, todo lo que les esperaba, por lo que, apenas comenzó, a oscurecer, estos, se mantenían, en alerta, vigilando, cualquier movimiento, o sonido, que resultara, fuera de lo común, pronto, toda esa, aparente calma, se transformó, en ruidos, como de ramas, quebrándose, lo que puso, en alerta, aquel grupo de hombres, quienes rápidamente, echaron mano, de todas sus armas, y alumbrando, para averiguar, qué era, lo que provocaba, aquel ruido, estos pensaban, que era algún animal, y uno de los hombres, gritó, jefe, Jesús desapareció, estaba cerca, de aquel árbol, no terminaba, de decir, cuando se escucharon, gritos, y ruidos, como si una jauría, de perros, destrozara a alguien, después, todo quedó, en silencio, lo que jamás, esperaron, era ver, en segundos, un grupo, de perros enormes, que se movían, a toda velocidad, rodeándolos, pronto, las advertencias, que les había dado, el militar, se transformaron, delante de sus ojos, lo que provocó, que fuertes, ráfagas de disparo, se escucharan, intentando acabar, con esas bestias, que lucían, amenazantes, alumbradas, por la luz, de la luna, pero de la misma manera, como habían terminado, con los militares, uno a uno, aquellos hombres, caían, entre las filosas garras, de aquellos, nahuales, para ese punto, Fidel y el militar, estaban agazapados, detrás de unos arbustos, viendo con horror, como aquellas, horribles bestias, hacían, una carnicería, parecía, que se saldrían, con la suya, pasando, desapercibidos, pero uno, de aquellos, nahuales, los descubrió, atacándolos, fue ahí, cuando aquellos hombres, atacaron a la bestia, con sus machetes, hiriéndolo fuertemente, haciendo, que este lanzara, un quejido, de mucho dolor, mientras, en aquel lugar, todo era un caos, y confusión, pues a pesar, que aquellas bestias, habían terminado, con la mayoría, de los hombres armados, algunos, de los que aún, quedaban con vida, seguían disparándoles, cosa, que Fidel, y el militar, aprovecharon, para encender, una de las trocas, y emprender, la huida, la adrenalina, la tensión, no les permitía, pensar con claridad, a esos hombres, quienes, aceleraron, a toda velocidad, aquella camioneta, estos lograron, alejarse, a pesar, de lo difícil, del terreno, y consiguieron, llegar al pueblo, pero después, de avanzar un poco, fueron interceptados, por uno, de los nahuales, quien se paró, enfrente del vehículo, para intentar, que estos huyeran, movido, por su instinto, de supervivencia, el militar, quien conducía, la troca, no dudó, en arrollarlo, pero en ese momento, Fidel, lo detuvo, moviendo el volante, violentamente, provocando, que la troca, se estrellara, en la cerca, de una casa, muy aturdido, después del golpe, el militar, le reprochaba a Fidel, porque había impedido, que atropellara, aquella bestia, Fidel le respondió, que una niña, estaba junto, con aquella bestia, y que no terminaría, con esa pequeña, al salir del vehículo, ambos esperaban, lo peor, pues la troca, había quedado destrozada, debido al fuerte impacto, que recibió, ya casi, estaba amaneciendo, y de pronto, ambos hombres, se encontraron, frente a frente, con el viejo Eusebio, este, este les dijo, ustedes, no quieren entender, nosotros, todo el tiempo, le fuimos leal, al patrón, y que ganamos, que nos entregara, con esos malditos guachos, no, no plebes, así no son las cosas, nosotros, somos gente humilde, pero no somos pendejos, nosotros, no vamos a pelear, su guerra, los hombres, suplicaban, por su vida, en ese momento, el viejo Eusebio, los miró, mientras que, una macabra sonrisa, se dibujaba, en su rostro, y les dijo, hoy están de suerte, pues no morirán, solo gracias, a que no atropellaron, a mi nieta, y ahora, solo lárguense, no le den, ningún mensaje, a sus patrones, aléjense, de esta vida, porque yo sé, que vendrá más gente, por nosotros, y tal vez, las matemos también, pero esto, si sigue, así terminará mal, para ellos, y para nosotros, todos nos iremos lejos, cada familia, en rumbo diferente, y quedará este lugar, solo, así como muchos pueblos, que quedaron solos, aquí en la sierra, pero tal vez, tal vez, algún día, vaya y busque, a ese patrón, y lo quiero, agarrar solo, a ver si es tan hombre, como dicen las canciones, a ver, si es cierto, que él, es el mismito diablo, y hasta aquí, llegó el relato de hoy, solo me queda, darte las gracias, por haber llegado, hasta el final, les mando muchos saludos, y bendiciones, a todos, esperando que estén bien, y ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.